¿Cuáles son las razones más importantes de por qué escogimos este hospital? Al final fueron las propias características de Campo UTI, porque constituye uno de los hospitales públicos de tercer nivel del ICCS, que cuenta con más de 500 camas y también es uno de los hospitales de referencia en Cataluña. Y también, por otro lado, yo creo que es importante también que el hospital cuenta con diferentes entidades asociadas, como por ejemplo el Instituto Cataluña de Oncología, la Fundación de la Lucha contra el SIDA, el Instituto de Investigación, que también si eres una persona que te gusta mucho la investigación, pues puedes acceder a este ámbito de manera bastante fácil. Y también yo creo que algo importante a tener en cuenta es que, a pesar de que no es un hospital, que está en Barcelona, que estamos en Badalona, llegar hasta aquí es fácil, porque el propio hospital oferta un servicio de transporte público concreto para los trabajadores de aquí del hospital y además tienes el propio transporte público de autobuses que puede ser gratísimo. Pues bien, yo creo que la parte más sorprendente es que al final estamos en un hospital que es muy grande y que tenemos un equipo de farmacéutics muy especialista, pero que realmente están muy involucrados con el equipo médico y que forman equipos multidisciplinados, que eso es importante porque, como a residents, nos permite poder hacer rotaciones mixtas de farmacia con equipos médicos y ver todo mucho más ampliado. Y después también destacar que al final, dentro de la nuestra rotación, tenemos mucha potencia a nivel de, por ejemplo, abordaje en paciente crítico, en el que veiem tant la terapéutica del paciente crítico como nutriciones peniterales, que veiem tant en paciente crítico como en una nutrición específica de nutriciones peniterales y después, últimamente, en el CRI. Después también la parte más monográfica de la oncología, que tenemos a l'ICO. Y también destacar que suplementamos la nuestra formación con una gran cantidad de cursos y participaciones en comités de l'hospital, tanto del PROA, como de los assajos clínicos, como de otros. Bueno, lo que más nos gusta de la Residencia, yo creo que, antes de todo, a pesar de que es verdad que es una etapa formativa muy intensa, porque al final estamos con un montón de cursos, de congresos, una asistencia clínica día a día muy intensa, no nos arrepentimos de haber escogido esta salida laboral. Y sí que es cierto que siempre hemos visto el papel del farmacéutico desde un punto de vista muy teórico y trabajando aquí en el hospital, pues es verdad que vemos el día a día, desde una manera muy práctica, muy clínica, la comunicación que hay con otros servicios médicos. Y es verdad que está muy chulo. Además de que, bueno, en nuestro servicio también estamos muy contentas porque se nos anima mucho a participar en proyectos de innovación, proyectos de investigación, se nos anima a realizar rotaciones externas, y la verdad que estamos muy contentas con ello. Y, no, pues os animamos todos a venir a este hospital y a hacer la Residencia con nosotros. Bien, tot i trobar-nos en un hospital gran, sí que es verdad que yo creo que de Can Rutí s'ha de destacar que somos como una gran familia a nivel de que hay un ambiente de confianza y de tracte cap a tant de farmacia com a altres serveis que permet crear ambients de molt bona comunicació i molt agraïts. A nivell de farmacia destacaria que som un equip format per farmacèutics, tècnics i administratius molt joves, que això fa que tinguin moltes ideas de nous projectes, que la motivació sigui una cosa del nostre dia a dia i que, per tant, els residents també estiguem involucrats en aquests projectes. I també, al final, un àmbit jove també facilita una mica la confiança i el bon rotllo que tenim entre nosaltres i la veritat és que tant al dia a dia com després, fora de la feina, sí que s'agraeix poder apuntar amb ells.